Durante la Semana Santa, la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar, en colaboración con la Policía Nacional, llevó a cabo una serie de controles viales donde el objetivo de garantizar la seguridad de los ciudadanos que arrojaron más de 400 sanciones por distintas violaciones al Código del Tránsito. Los resultados de las operaciones dejaron como saldo la imposición de 169 comparendos notificados en el lugar de infracción y se recopilaron más de 252 evidencias que respaldan sanciones de detección electrónica con el apoyo de la Patrulla de Tránsito. Para el caso de atención de accidentes, la Central de Policía reportó nueve accidentes, ninguno de ellos presentó gravedad. En ocho incidentes, los involucrados se movilizaban en motocicletas sin cumplir las medidas de seguridad necesaria como el casco y otros elementos de protección. El Secretario de Tránsito y Transporte del municipio, Alberto Daza Zagmini, informó que gracias a estas acciones no se registraron situaciones o antecedentes de gravedad en las vías. La presencia activa de nuestros agentes contribuyó a reducir los incidentes relacionados con el consumo de alcohol al volante. Ubicamos más de 15 puestos de control en más de 100 horas y nuestros equipos realizaron exhaustivos controles en puntos estratégicos de la ciudad para verificar el cumplimiento de las normas de tránsito. Daza Zagmini sostuvo además que se impactaron más de 750 conductores sensibilizados sobre la importancia de respetar las reglas viales. Los puestos de control móviles de la Secretaría de Tránsito y Transporte se llevaron a cabo en los siguientes puntos de Valledupar. 1. Avenida Simón Bolívar, Sector Sur. 2. Avenida Simón Bolívar, Puente Hurtado. 3. Parque La Provincia. 4. Salida Bosconia. 5. Vía Pepe Castro, Entrada Valledupar. 6. Terminal de Transporte. 7. Avenida Fundación. 8. Centro. 9. Carrera Cuarta detrás del DPA. 10. Carrera Cuarta sobre el Balneario Hurtado. 11. Avenida Los Militares. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la Administración de Inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Contáctanos al 316-667.